Los Elegantes de Jerez Hace muy poquito tiempo cuando de mi lado ella se alejó Y ya siento aquí en el pecho un dolor tan grande que ella me dejó He buscado en otros brazos donde sus caricias pueda ya olvidar Pero todo ha sido inútil, ninguna mujer me hace sentir igual Por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver Por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver He buscado en otros brazos donde sus caricias pueda ya olvidar Pero todo ha sido inútil, ninguna mujer me hace sentir igual Por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver Por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver Por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté Por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver Por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté